13.50 nos movemos al corazón de Santiago Centro porque un asalto a mano armada se ha registrado en ese lugar, en una casa de cambio. Entendemos Héctor Zafi, tú nos cuentas. Titi, así nos hemos trasladado rápidamente aquí al paseo Mada entre Moneda y Agustina, donde se encuentra esta casa de cambio que fue objeto de un robo hace muy pocos minutos. Es un robo efectivo. Todavía no hay una declaración oficial por parte de la policía, en este caso Carabineros, que está a cargo de este procedimiento. Sin embargo, fuera de cámara ya nos han confirmado que es un robo efectivo. Es decir, este grupo de sujetos que ingresa a esta casa de cambios logra robar dinero desde el interior y algunos se dan a la fuga. Sin embargo, la policía logra detener a dos de los sujetos involucrados en este robo. Esto ocurre en el lugar más transitado de la capital, que es el paseo Mada, frente a lo que son los cafés y, por cierto, donde hay más, digamos, locales como este, como son las casas de cambio. Pero en estos momentos hay un despliegue importante de Carabineros para poder dar con la búsqueda de quiénes son el resto de la banda y también, por cierto, para poder recuperar lo que es el botín que obtuvieron estos individuos. Sin embargo, esto ocurre acá, en pleno paseo Mada, a la altura del 131, al interior de esta casa de cambio. Situación que está en curso. En estos momentos se están recopilando lo que son los antecedentes por parte de los oficiales de la policía que están a cargo de esta investigación. Y también lo que implica poder encontrar lo que son las cámaras. Hay bastantes cámaras de seguridad en este lugar. Por lo tanto, luego conoceremos posiblemente imágenes del actuar de estos delincuentes que ingresaron al interior de esta casa de cambios y roban dinero en efectivo. Un romo efectivo que se produce justamente aquí en esta casa de cambio Titi. Sí, Héctor, yo sé que estamos recién recabando información, pero ya tenemos confirmado que al menos hay dos detenidos. ¿Hubo disparos? ¿Hubo amedrentamientos? ¿Sabemos algo de eso? Porque sabemos que fue a mano armada. ¿Hay un atestigo directo acá conmigo? Si me puede contar en un breve momento qué fue lo que vio y lo que escuchó. No, yo lo que vi fue cuando arrancaron los cuatro tipos, que uno o dos eran negros o morenos, como se les dice, que asaltaron una casa de cambio. Ya que está dentro de nuestro edificio donde trabajamos. Entonces salieron arrancando porque obviamente tienen que haber venido a ver muchos hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resguardar nuestro trabajo? Consulta, usted vio si llevaban dinero, si se... Se llevaron el dinero, pero algo parece que ya rescataron según carabinero. No tengo toda la información, eso yo no es... ¿Cuántos sujetos vio usted? Cuatro. ¿Agresión, alguna intimidación con armamento? Una intimidación al conserje. ¿Estaba en armamento? El conserje vio cuando lo amenazó con una pistola porque lo iba a tratar de detener. Perfecto, hay información preliminar de una testigo. Muchas gracias. Con armamento intimidan al conserje, ingresan y logran robar efectivo desde esta casa de cambio aquí al interior del Paseo Ahumada. Sí, bueno, ya sabemos que hay dos detenidos. Estaremos atentos entonces a los antecedentes que pueda encontrar y dar carabineros más adelante. Héctor Zafi, muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias.